Me contó un colibrí que me piensas dejar Porque ya junto a mi no te sientes bien, no te sientes bien Y yo quiero saber si algún día volverás Aunque ayer me enteré que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mi es difícil detener tu decisión Está en tus alas si te quedas o te odas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que tú No quiero que tú desde mi Mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mi No quiero que tú desde mi Víctor, Viciotti y Rochi con cariño Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas si te quedas o te odas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mi Mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mi Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti